¡Uno! ¡Ahí está! El reto ha comenzado. Intentaremos llegar desde la Ciudad de México hasta Cancún en menos de 24 horas. Pero este no es el verdadero reto. El verdadero reto es que lo haremos sin ningún solo peso en menos de 24 horas. Ha llegado el momento de despedirnos. ¡Es sobrecisa! ¡Es sobrecisa! ¡Cámaras! ¡Cámaras, mi yo! ¡Cámaras, con cuidado! ¡Cámaras, mi chaca! ¡Cámaras, mi lobat! ¡Es sobrecisa, papá! Ya llevamos tres minutos. ¡Cámaras! ¡Qué bule, jefe! ¡Qué bule, qué tránsita! ¿Puedes, eh? ¿Podemos salir? Sí, hermano. Ahí está, está lindo. ¿Un gustazo, eh? ¡No, hombre! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Qué bule! ¡Vete, gordito! Oye, ¿para dónde vas, hermano? Ando trabajando. ¿No me podrás dar un aventón? Voy para el oriente de la ciudad. ¿El oriente? Aunque me dejes cerca del circuito. ¿No vas para el circuito? Bueno, cuídese por todo. Gracias. Ya está, me cansé. Hizo que vamos apenas cinco minutos. ¡Buenas! ¡Un ray! ¡Vamos, sí! Voy para el oriente de la ciudad, jefe. Yo voy hacia el campo militar. ¿Al campo militar? Vamos, yo te dejo por ahí cerca. ¿Cómo estás, hermano? No, el primer ray, carnal, eh. Te di. Dije que yo lo conozco. Pues el Charlie nos ha dado el primer aventón. Si lo puedes dejar, mi Charlie va por circuito. Es que vamos rumbo al oriente de la ciudad. Yo voy hacia tu derecho. ¿Tú vas hacia el...? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¡Va, me dejes un poquito! ¡Va, va, va, va! Gracias, eh, gordito. Muchas gracias, hermanito. Hasta Cancún en menos de 24 horas. ¿Crees que se logra, la neta? ¿Pero qué tiempo lleva? Pues cinco minutos. Sí, llega. Sí, llega. Muchas gracias, eh, mi Charlie. Me has tirado un palo todo el... Claro, para servirte. Gracias, carnalito. No, para servirte. Muchas gracias, carnalito. Cuídate, mi Charlie. Buen tiempo el Charlie, eh. Pero este reto, aún contigo, ah. Vamos a pegarle. ¡Un rayo, hermano! ¿Qué bule, gordito? ¿Qué transita tú, gordito? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Para Cancún? ¿Vas para Cancún? ¿Vas para Cancún? ¿Sí, carnal? Para lo más que se pueda. ¿Del aeropuerto? ¿Te las paro? ¿Te llevo en el aeropuerto? ¿Sí? ¿Sí, te las paro? ¿Voy hasta Cancún? Sí, voy hasta Cancún. ¿Crees que se logra, carnal? A huevo, que sí se logra. A huevo, vamos, vamos. No manches. Qué parecísimo, carnalito, eh. Muchas gracias, mi Josep. Es cierto. Gracias, carnalito. Y aparte la jugó el carnal con el tránsito. Voy a seguirle perreando, hermano. Voy a ir hasta donde llegaste, que no lleves a Cancún. Gracias, mi Josep. Cuídate mucho, eh. Pues el carnalito Josep nos ha dejado en circuito. Una de las avenidas principales de aquí de la ciudad. Este viaje no para. Les explico. Prácticamente el viaje es imposible. Esto de acuerdo con Google Maps. Ya que, sin hacer descanso, sin hacer paradas, el viaje nos tomaría cerca de un día y cinco horas. Esto, como les digo, sin hacer descanso, sin hacer paradas, todo el tiempo ir manejando. Aún así, nos las vamos a rifar. Viajaremos desde la Ciudad de México, sin ningún solo peso, hasta Cancún, en menos de 24 horas. Así que, hay que chingarle. Un aventón, jefe. ¿Qué huele? ¿Qué huele, gordito? ¿Qué transita, gordito? Quieres que te seguimos donde quiera. Ahí vienes bien a la jade, bro. Oye, carnalito, ¿me das un aventón? Hasta no vas a la jade. Voy a la Zaragoza. Oye, ¿cómo era hecho? O me dejas a lo más cerca de viaducto. Tú, súbete, chingue, ven los mocos calabaza. Vámonos, hermano. Gracias, Cholito. Me da un gusto conocerte en persona. Debemos hacer el video que saliste de los cinco pesos. Es un viaje igualito, jefe. Pero ya no son cinco horas, es nada de billetes, pero menos de 24 horas. ¿Cree que lo logremos? Sí, peluches, hermanito. Gracias, hermanito. Mira, toda esta raza que te conoce, que te apoyan, no manches, hermanito. Te mando también al mundo. La gente de México es una chulada. Ah, sí, sí, está bien, carnal. Aquí, aquí está bien. ¿Parece de carnal? Gracias por el malísimo, hermano. Cuídense mucho, eh. Ahí estamos, mi cholo. Cuídate, carnal. Pues el carnalito cholo nos ha acercado un poquito más a salir de la ciudad. Ese es el primer reto, salir de la ciudad. Nuestro objetivo es llegar a la primera casita de cobro, para de ahí a ver quién nos tira un paro y darnos un ride más largo. Si vamos como 40 minutos de reto, todavía esto continúa. Un ride, jefe. Al aeropuerto. Nos van a echar otro ride. Un ride, carnalito. Un gusto. Sí, un ride. Para viaducto. ¿Vas para allá? Sí. No, gracias, carnal. Te das un paro. Ya me estaba rozando ahí. Ya dime. Ahí en viaducto, hermano. Si se puede, hermanito. ¿Tú para dónde vas? Para la casa de mi mamá. ¿En serio? El carnalito nos va a dejar ahí en viaducto. También es una de las principales avenidas. Ahí nos vamos a acercar a la Zaragoza. Y de ahí, Pucca para la caseta. Gracias, carnal. Ahí voy, ahí. Carnalito Ramón, muchas gracias en la neta. Te agradezco mucho. Ahora, Juan, el tope. Ahí me pongo a mano, eh. Ahí andamos, mi Ramón. Amara, mi Ramón. Gracias. Ahí la llevamos, amigos. Seguimos en este reto. Vamos a chingarle. Porque aún nos faltan casi 2,000 kilómetros por recorrer. ¿Qué volé? ¿Qué transita? ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Qué volé, carnalito? ¿Cómo andan? Vamos a ver si podemos agarrar un ride. Aquí estamos. Adiós, cuídense. Yo creo que va a ser fácil. Mucha gente nos ubica. Ahí viene una Nissan. Vamos a decirle si nos trae un paro. ¿Qué? ¿Un ride, jefe? ¿Un ride? Y Pepe. La Zaragoza, carnalito. Si tiras paro. Y si cabemos. Va. El Uri nos va a tirar un paro hasta la Zaragoza. Gracias, carnal. Ahí está. Y venimos en la Yetex, ¿eh? Gracias, Uri. Ya casi, casi salimos de la ciudad. Gracias, Uri. Gracias, Uri. Gracias, Uri. Por fin. Hemos llegado a la Zaragoza. Esta es la última avenida para llegar a Los Reyes La Paz. Esperamos llegar a la caseta más cercana para ahora sí ya salir de la Ciudad de México y agarrar un aventón más largo. Vamos a apurarnos. Vamos a chingarle. Ahí está, amigos. Bueno, es que todo se presta. ¿Vamos a ir gordito? Vale, bendito. Mucho gusto, señorito. Gracias a ti, carnal. Puede ser. Pues el carnalito Gama nos ha acercado un poquito más. Ya estamos entre los límites de Neza y Estapalapa. Puede que aquí sea más fácil que se detengan. Hay un descansillo. En esa parte vamos a afletarnos chingar. ¡Horale, jefe, tiene paro! Acérquenos a la coseta. ¡Háganos valer! Lo que nos quitamos. Lo van a atropellar. ¡Buenos cojones! 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 ¡Buenos burrito! ¿Qué volez? ¡Buenos cojones! ¿Qué volez? ¿Para dónde van? Sista Gutiérrez a Chiapas. ¿Nita? ¡Nita! ¡Cabrón! Pues nosotros vamos hasta Cancún. ¡Sisterán сбora! Vamos, vamos. ¿Es si metieron en paro? Va. Pues los carnalitos miren. ¡No manches! ¿Quién les diría? Gracias, eh. Yo estoy NIHO el jefe. ¿Qué volez jefe? Qué cho sheita. Gracias jefe. Puedes. ¡N Argíntese! ¿Los van hasta Chiapas? Sí. Hasta Chiapas. ¿En cuántos de los tiempos se los chuta a nosotros? Serían como unas 14 horas la verdad. ¿Y van seguido gordito? No, es la primera vez que a mí me toca. A ver si yo le ha tocado o más. Oye, ¿pero estás mismo raro? ¿Cuántos años tienes? Sí, vengo de 19 años. ¿19 años? Sí, ya le estoy dando a esto. Chameador el marquito. Los carnalitos corrimos con suerte. Vamos a ver hasta dónde nos puedes dejar. ¿Tú te vienes en Tehuacán o? Sí, en Tehuacán. Gracias, carnalitos. Les agradezco mucho. ¿Nos dieron un aventón? Está bonita la bella. Quiero agradecer al Marquitos y al Quique por tenerme un ride. Ánimo. Gracias, carnalitos. Ahí se van con cuidado, ¿va? Sí, gracias. Sí, gracias a ustedes, carnal. Los carnalitos ya se van. Pues con la novedad de que hemos llegado a Pueblita la Bella. Estamos en la caseta de Amozoc. El reto comenzó a las 11 de la mañana. Ahorita son las 3.40 de la tarde. Llevamos 4 horas 40 minutos del reto y 182 kilómetros recorridos. Sé que es muy poco considerando que aún nos faltan más de 1.500 kilómetros que recorrer. ¿Esto en qué? ¿20 horas de viaje? El sol está en su homero apogeo. Aún así, hay que tendernos como bandidos. ¡Un ride, patrón! ¿Qué huele mi jefe? Tiene paro, jefe. ¡Un ride! ¡Un ride! ¡Voy para Cancún! ¿Gordito aquel que llegue a Cancún? ¿No? ¡Va! El vuelto dice que sí. ¡Ánimo! Para Cancún. Voy a tener un cartelito que dijera Cancún, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Era práctico! ¡Qué huele, güey! ¡Qué huele! Creo que se paró un trailer. ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele, jefe! ¡Qué huele! A ver, qué huecito. ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Oh! Resultó ser puro pedo, pero hay que seguir, hay que seguir buscándole. Han pasado 20 minutos desde que el Quique y el Marquitos nos dejaron en este punto. Y ya comienzo a estresarme un poquito, porque vamos contra reloj. Hay que buscar ya un aventón. Sí o sí. Nos quedan 20 horas. Esta es nuestra mochila de provisiones. Es una mochilita chiquita. Ahí está. Esta es la que nos va a acompañar hasta Cancún. Ahorita les muestro qué es lo que traemos. Nada más que tengamos un relax, un momento para descansar. Mientras, hay que seguir pidiendo ride. ¡El perro! ¡Un ride, jefe! Creo que ya lo conseguimos, ¿eh? ¿Qué huele, hermanito? Oye, hermanito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ando pidiendo un ride hasta Cancún. ¿Dónde van para ustedes? Me viven a... Pues no paran antes. ¿No van para Veracruz? Híjole. No pasa nada, gorditos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Óyense mucho. Ayudamos, ¿eh? Gracias, hermano, de corazón. Óyense mucho. Los carnalitos iban para Tehuacán. Ahorita seguimos buscando. Siempre coger. ¿Qué huele, jefe? ¿Qué transita? No, jefe. ¿Para dónde van, jefecito? Para Tehuacán. Para Tehuacán. No, yo voy para Veracruz. Voy para Cancúncito. No pasa nada, jefe. Cuídese mucho, jefe. Muchas gracias por pararse, jefe. El carnalito, Héctor, pues va para Tehuacán. Ni modo. Ya será para la próxima. Cuídese. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué transita, jefe? ¿Qué transita, papi? Dije, ¿será o no será? Sí, sí, soy, jefe. ¿Para dónde vas, jefe? Oye, quiete, que para acá es todo. Uh, yo voy para Veracruz. No pasa nada, mi jefe. Cuídese. Cuídate. Ahí andamos. Cuídese mucho, jefe. Sí, mi carnal. Llevamos más de una hora esperando que no alguien nos levante. Son las 4.54 de la tarde. Y se entiende porque, pues no cualquiera sube a un desconocido a su vehículo o a su trailer. Además, súmale que esta carretera es una de las más peligrosas de todo el país. Hola, jefe. ¿Cree que lleguemos a Cancún en menos de 24 horas? Normalmente, de un solo salón te haces 19 horas. 19 horas. 19 horas. Buenos operadores. Bah. Gracias, jefe. ¿Puede ser? Vamos a ver. 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 Mucho gusto. Oye, jefe. ¿Para dónde van? Para Puerto Rico. ¿Habrá posibilidad de que me eche un aventón? Vámonos. Sí. Va, 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 va. ¿Voy hasta Cancún? ¿Cree que la logre? Sí, sí la logra. Sí. Facilito, hijo. Compre, compre, jefe. Muchas gracias a toda la familia que se atrevieron a darme un ride. Muchas gracias, eh. Ya te conocí. Gracias. No cualquiera sube un extraño a su vehículo, ¿no? Sí. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Mucha banda neta nos ha tirado paro, pero van para diferentes lugares. Déjenme con el cinturón, va. ¿Y de dónde vienen? Ahorita venimos aquí a Puebla a darle una vuelta. Un rideito que tenemos. A dar la vuelta con los amigos. Sí. Ya valió que eso, amigos. Los actualizo. Llevamos poco más de 40 minutos atorados en las cumbres de maltrata sin avanzar. Han pasado varias patrullas de la Guardia Nacional. ¿Podrá decirles que han pasado más de 20? Al parecer creo que hubo un accidente más allá. No nos movemos ni para atrás ni para adelante. Estoy un poquito aguitado por el reto. Son las 6 de la tarde. Llevamos 7 horas de reto y no hemos llegado ni a Veracruz, amigos. Estoy un poquito aguitadito, pero aún así sigo con fe de que vamos a cumplir este reto. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Es un accidente de la carretera. Ya pasaron un chingo de patrullas, ¿no? Ajá. Sí, es que se pone bien pesado acá abajo. Ah, pero esto va para largo. ¿Quieren? Sí. No, mi hermano. Esos son los caseros de la... No, y tenemos que llegar en 24 horas para Cancún. ¿Creen que la logremos? Sí. Madre, ¿cómo está? ¿Está? Está, está, está. Está cardíaca. Bueno, gorditos. ¿Qué tal el frío? Cuídense. Wilson, ya nos movemos, eh. Vámonos, jefe. Vámonos. Ja, 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 ja. No, ya estaba así, pero yo estaba así. Con su mauser. Pero ya, qué bueno. Gracias a Dios, ya se liberó esto. ¿Cómo ve, jefe? ¿Qué cree que haya pasado? Quién sabe, anda la guarda muy alocada, anda buscando algo. Y fíjense, ya estamos a punto de entrar a las cumbres de maltrata. Mi jefe, le agradezco mucho que nos haya dado una ventana hasta acá, toda su familia. Muchísimas gracias, Héctor. Cuídense mucho. Le agradezco mucho de corazón, mi jefe. Ay, 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 amigos. Hemos llegado a Córdoba, Veracruz. Ya nos ha caído la noche. Son las 7.23 de la noche. Y ahora sí, ha llegado el momento de botanear. Voy y cojo mi mochila y me voy a la cumbiamba. No te enojes, vida mía. Venimos preparados. Ya llevamos un poquito de experiencia en este rubro. Miren, traemos nuestra cangurela también. Y lo más importante, la comida. Me muero de hambre, amigos. Miren, qué hubo nuestros sandwichitos. Ya son un poquito aplazaditos, pero siento que nos vamos a dar un buen festín. Una tulada. Lo que sí es que hace frío. Ahora sí, amigos, miren. Lo que hacen unos sandwichitos, después de botanear, hay que chambear. Y recuerden que vamos contra reloj. Tenemos 24 horas para llegar a Cancuncito la Bella. Aquí hay un paradero de traileros. Es un buen punto para poder pedir ride, eh. Desde aquí les vamos a decir, hey, jefe. Un ride. ¡Chin! Otro problema, amigos. Ya se viene el agua. ¿Qué huele, gordito? El carnalito, Ale. Nos va a dar un ride. ¿Hasta dónde, carnalito? A Villaherbosa. ¿Cuál traes? Ahí está. ¿Qué me dices, hermano? Sí, ya nada más que le terminan de hacer un ajuste y ya. Ah, ¿lo están ajustando? Bueno, una atalacha nomás. Ah, pues, pues, pues. ¿Ya quedó? Ya, ya quedó. Yo lo pude charender. Y ahorita ya le reporté a don Raúl para ver qué te dice. Para ver si te pones en movimiento y arre. Vámonos. ¿No? Manitas, cualquier cosa, estamos en la orden. Dale, confiñadito y buen viaje. Cuídense, hermanitas. Manita, buen viaje. Buen viaje. ¿Qué tal? Gracias. Esperenme, Ale. Pues el carnalito, Ale. Nos va a tirar un parecisísimo, carnalo. Hasta lo voy a derretir. Ya no la veíamos venir, eh. Lloviendo y de noche, pues, iba a estar difícil el reto. ¿Y para que se den una idea de cómo estaba lloviendo? Estaba lloviendo sabroso, eh. Miren toda la camarita. Pero ya nos vamos. Bendito Dios, miren. Son las 7.55 de la noche. Y ahora sí, vámonos para Tabasquito. Vamos a hacer una parada técnica. Es decir, se va a echar el cafecito. Vamos a cachimbear. ¿Cómo son las cachimbas? Va a ser la primera vez que pase. Hemos llegado a una cachimba. Básicamente, las cachimbas son como tiendas para los traileros, para los transportistas. Es un lugar donde tú puedes echar el cafecito, descansar, bajonear y arreglarte, ¿no? Hay cachimbas en todo el país. Encontramos cafecitos como este. Muchas gracias, carnalito. Ale está rifando. Gracias, carnalito. Ahora, cuando te vea en la ciudad, me voy a poner a mano, carnal. Ya está. ¿Estás echando tu cafecito? Sí. Pues ahí está, carnalitos. Ya hemos agarrado energías y fuga. Son cerca de las 5 de la mañana y oficialmente hemos llegado a Villahermosa, Tabasco. ¿Sí? Ya estamos en el estado de Tabasco. Y esto fue gracias al carnalito Ale. ¡Inche Ale, la neta! Un maestro del volante. Desde Fortín hasta Villahermosa sin ningún descanso el carnalito. Pero ha habido un cambio de planes. El jefe tiene que llegar hasta Mérida, Yucatán. Pero va a ser un pequeño descanso ahí en Champotón, Campeche. Entonces, no vamos a bajar aquí en Villahermosa. Vamos a estar ya muy, 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 pero muy cerca de llegar a Cancún. Aún nos quedan 9 horas de reto. Lo bonito de todo esto es que ya va a amanecer y vamos a tener una chulada de todas. Vamos. Vamos. Colorín, Colorado este viaje ha terminado. Gracias, carnalito, eh. Yo también, hermano. Muchas gracias, carnalito, eh. 12 horas mi alet manejando cuántos kilómetros fueron 750 más o menos del portín para acá gracias a carnal y todo está loco se aventó una mejada épica mi respeto para el carnalito ahorita ya anda descansando salarifó como los grandes nos ha traído hasta ciudad del carmen en campeche siendo las 7 52 am hasta el momento hemos recorrido 1039 kilómetros es un chingadazo de kilómetros pero aún nos falta camino que recorrer aún no hemos terminado nuestra misión nos quedan tres horitas para que se cumplan las 24 horas recuerden que este viaje lo empezamos a las 11 de la mañana nos vemos carnalito vale descanse hermano la neta te lo mereces ese pinche descanso puede ser mucho ahora es turno de fletar ya sólo nos quedan tres horas para que termine este viaje y nos quedan más de 400 kilómetros que recorrer lo veo muy difícil amigos pero aún así hay que ir con fe lo que vio nos diga chingada ya se paró el jefe si ahí está si se paró que va jefe que va a ser que te va a ser también jefe pues chale van de prender rail para vamos ah si para donde va jefe para Mérida para Mérida ah muchas gracias jefe don Luis nos acaba de recoger gracias don Luis agradezco mucho hemos hecho una barrada técnica ya que el radiador necesita anticongelante no jefe como cuánta leche jefe cinco cinco pues ahí está el jefe al cuidado de su navecita como cuánto cree que nos haga falta de aquí a Mérida cuánto horas y media son las hijos de su bowser son las 9.41 de la mañana nos queda una hora con 10 minutos para que cumplan las 24 horas carnalito muchas gracias por el aventón neto ya sabes cualquier cosa que te hiciste allá de la ciudad aquí no pues chale muchas gracias carnalito no aguanto no aguanto jefe unos baños jefe un baño muchas gracias jefe necesito aventarme un cacarato ahorita los lo he hecho nada más dije ni me aventó un clon ya la estoy dando amigos ya estoy bien tronado tengo mucho mucho sueño quise echarme un sueñito aquí en este pastito me está pulsando bien bien cabrón la cabeza y no traigo ninguna pinche pastilla para el dolor hasta el momento llevamos cerca de 1553 kilómetros desde el monumento a la independencia a Mérida yucatán estamos a un pasito de llegar a Cancún desafortunadamente ya se cumplieron las 24 horas del reto son las 3.8 ya de la tarde ya llevamos 28 horas de recorrido es uno de los viajes más cansados que hemos hecho en este canal la neta ahora sí ya las estoy dando mientras nos echamos un descansito voy a enseñarles que es lo que tenemos en nuestras provisiones quisiera echarme un sueñito aquí y despertar hasta las 8 de la noche venga venga y donde que uno está bien a gusto tenemos memorias para la cámara baterías, pilas para el micrófono agua, una batería recargable lámparas, protector solar un perfumito y productos de limpieza una mudita de ropa medio sándwich y una palanquetita y unas galletitas que nos obsequiaron allá en Pueblita y nuestra gorrita todas estas son nuestras provisiones que nos han acompañado en esta travesía en esta aventura desde la Ciudad de México hasta Cancún en menos de 24 horas ahora sí vamos a guardar todo esto y seguimos con esta aventura estamos en el mero periférico de Mérida aquí es un buen punto para que alguien nos recoja mira paro jefe un ray jefecito un ray un ray estamos a un pasito ya se paró que transita gordito que no hace mano para Cancún que me acerques vamos para la salida de Cancún hermanito vámonos sí carnal no te preocupes no te alejo no seguro hermanito en serio en serio no te preocupes gracias hermanito gracias hermanito seguro jefe que no se desvía no 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 te preocupes gracias a los carnalitos como me vieron para ti se hace para el de coche blanco ay parate tú me trocédele te vivimos ahí parado gracias eh muchas gracias eh a lo mucho bro esto es bien alto eh un poquito muchas gracias no 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 de nada muchas gracias por tirarnos hasta acá hermano muchas gracias se lo agradezco mucho esta avenida donde sales bro esta ya va para Cancún voy a ponerle porque voy contra reloj cuídate mucho cuídate mucho cuídate mucho muchísimas gracias a los bros porque se tomaron el tiempo de traernos hasta la mera salida de Mérida a Yucatán ya estamos creo que a un solo paso a un solo aventón tiene paro jefe déjenos en Cancún pero con atún tiene paro jefe hasta Cancún vámonos creo que sí a ver no no chorió oye ¿quieres que nos de un aventón? sí ¿me ha hecho un ray? vamos miren el Mau nos va a tirar un paro nos va a llevar hasta ahora sí el último paradero de los trailers gracias mi Mau cuídete mucho el Mau nos trajo a esta gasolinera aquí va a ser donde vemos el último ray tiene paro jefe estamos sacando ya nuestras últimas energías tiene paro jefe ustedes del trailer tiene paro estamos corriendo ya las últimas energías estamos tronadismos que transita mi jefe ¿qué hubo le? ¿hacia dónde vas hermanito? hacia Valladolid Valladolid yo voy hasta Cancún si hay una posibilidad el carnalito va hasta Valladolid es más o menos la mitad de distancia entre Mérida y Cancún poco a poco nos acercamos más y más el carnalito nos ha dejado tiene nada más en la última caseta él se desvía para Valladolid nosotros aquí para Cancún son las 5.44 de la tarde y estamos ya en el último pasito amigos ya que pare esto ya se paró un carnalito ay se paró una mamaluna ¿qué bule? ¿qué transita? ¿qué onda amigo? ¿qué bule? ¿qué transita gorditos? ¿cómo andan? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y tú live? ¿y tú live? sí aquí nos topamos un ray jefecito para Cancún ¿ah en serio? sí ay 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 ahora sí amigos nos vamos hasta en la mamalona especialmente en tía de limón ¿cómo pere gordito? adelante gracias gracias muchas gracias por el aventón no no gracias a ti te la he no gracias muchas gracias a los carnalitos que nos han traído hasta acá se costó muchas gracias gorditos nos vemos puede ser mucho bienvenido aquí muchas gracias ahí andamos cuídense son cerca de las 8.43 de la noche y oficialmente hemos terminado este reto costó trabajo pero al fin pero al fin se ha logrado con la novedad que el carnalito ronaldo nos va a dar un aventón hasta las letras donde dice bienvenido a Cancún ahora si oficialmente hemos llegado a las 9.16 de la noche salimos el día de ayer a las 11.17 arrancamos desde el monumento de la independencia hasta tocar las letras de Cancún vamos a ver cuánto nos hicimos quien transita mi Lalo para el cronómetro ahora si ya hemos llegado cuánto nos hicimos 32 horas con 59 minutos lo cerramos en 33 horas para que sea cerradito 33 horas en llegar estuvo pesado en el viaje afortunadamente no llegamos de día me hubiera gustado ver el mar azulito pero ¿saben qué? ahí está mejor ¿no? así podemos apreciar mejor lo hermoso que es el Caribe mexicano miren nada más qué hermoso es Cancún después de casi cruzar más de 7 estados de la República Mexicana y un poquito más de 1800 kilómetros hemos llegado a mi CAU miren nada más qué chulada de las playas más hermosas de todo el planeta estamos en el paraíso vamos a pegarle a esta misión ride jefe a Cancún que vole que tranza voy para el revés que tranza que tranza está mi jefe ¿cómo está? ¿qué onda? ¿cómo está que fe chido? ¿usted viene manejando un trailer? sí, no yo tengo una candidata de carga échannos un ride voy para Tehuacán no, yo voy para Cancún no, no se preocupe jefe nada, no se preocupe miren nada más ahí está Cancún creo que este es el último paso el último aventón tiene paro jefe vámonos a Cancún esto es Cancúncito miren nada más de las playas más hermosas de todo el planeta azul celeste el mar miren nada más qué bonito ya vamos a empezar este viaje andamos calentando son 24 horas de macro veniza vamos a empezar